Se desestiman las resoluciones ejecutivas con las que se instituyó los emblemas departamentales por el gobernador regional de Junín, Ángel Unchupaico Canchumán, en última sesión de Consejo Regional de Junín. Al menos el Pleno del Consejo hoy yo he presentado un informe de fiscalización técnico y legal, por lo cual he solicitado la nulidad de oficio de los tres símbolos de las tres resoluciones ejecutivas regionales, las 196, 197 y 198, por lo cual se instituye el escudo, la bandera y el himno. El argumento se basa en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 2786-7, Artículo 10, Inciso 4 y Artículo 11.3 de la Ley 2744-4, Ley del Procedimiento Administrativo General. Se ha burlado de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, yo le pregunto a toda la población de Juan Cayo, el gobierno regional de Junín se rige por la normativa de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la 2786-7, y qué es lo que nos dice ella, que son los gobiernos regionales los que tienen que dirigir las cuestiones administrativas de la región, y qué dice las resoluciones ejecutivas que simbolizan al escudo, a la bandera y al himno, está instaurando el himno para el departamento de Junín, el escudo para el departamento de Junín, la bandera para el departamento de Junín, oiga señor, los departamentos ya no existen en el Perú. Además, los sustentos para solicitar la nulidad de estas resoluciones lo ha dado a conocer el consejero por la provincia de Tarma, Víctor Hugo Quijada, en el siguiente informe. Ese escudo sí existía, pero es un escudo muy antiguo que lo hizo para Huancayo, la Municipalidad Provincial de Huancayo, y que tiene que hacer entonces en la región Junín, en el caso de la bandera, usted se remonta a ver la bandera, tres colores, azul, blanco y verde, y si nosotros vemos la bandera de Oxapampa, Pasco, de la región Pasco, copia fiel a los colores, a la forma también triangular que tiene en el himno, copia fiel a dos, tres huainos que son muy conocidos en la zona, que son de la zona de Huancabelica. Hace algunos días el director regional de educación Walter Angulo Mera ha manifestado que los cuestionamientos que han surgido a raíz de la presentación de los símbolos departamentales han generado una discusión de la necesidad de una identidad como región Junín. Sin embargo, el consejero por la provincia de Tarma estaría demostrando la poca identidad que proyecta estos símbolos que resultarían siendo puros plagios, y no sería la primera vez. Nosotros no podemos estar ya en plagio suficiente con el plagio que ha habido con el nombre de la denominada Junín, de la marca Junín, que dicho sea de paso hasta ahora no se pronuncia. Yo no sé hasta qué punto podemos ir aguantando cosas que no son. ¿Por qué le digo? Porque la marca Junín, quien ha ganado, es de una universidad que ya no está acreditada. ¿Qué quiere decir? Que ha sido falso. Además, de no estar claro el proceso del concurso, en la cual se seleccionó las letras del himno y la bandera de Junín, tampoco lo estaría el gasto de los 30 mil soles que se habría utilizado para la premiación. No tenía certificación presupuestal para el gasto. No ha sido aprobado por el Consejo Regional ninguna de las tres resoluciones ejecutivas para los símbolos. ¿Qué quiere decir ello? Que se ha mofado al Consejo Regional, se ha mofado a la región Junín, y él porque él quiere, hace ganar a quien quiere, e instituye esto como un símbolo de nuestra región, yo creo que no es así. Ahora, le estoy pidiendo también que intervenga ya la Fiscalía y que intervenga la Contraloría, porque si hay por medio de gastos, que él mismo lo ha dicho en un medio local, que hay de más de 30 mil soles que él ha gastado, sin tener autorización del Consejo, téngalo por seguro que ya se cometió un andalo no luso. Por lo que este procedimiento estaría evidenciando la desesperación del Chamba en tratar de hacer prevalecer su forma de pensar sin una adecuada asesoría. El primer punto que ha tenido que hacer es autorizarse por el Consejo Regional, Ministerio de Cultura, descentralizado o no, la Comisión Permanente de Cultura y de Símbolos del Congreso de la República. Yo creo que tiene más de 20 asesores acá que solamente ponen puntos y comas y nunca le han asesorado bien, y una más ya no, ya de mala atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!